Vale, 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 se ha abierto, se ha abierto. Dios, ¿queremos saber realmente lo que hay dentro del congelador de la que hace la mortadela? Sal y Fates. Episodio 3. Mortadela misteriosa. Sal Fisher. ¡Despierta, Sal! ¿Estoy en el colegio, qué dices? ¿Eh? No me parece que estés repasando las respuestas. Lo siento, creo que me he dormido. Ya he terminado el examen. Los he querido. Como siempre, lo has hecho de maravilla. Intenta aguantar hasta que termine la clase, ¿vale? Travis, la vista en el papel. La clase está a punto de terminar, así que aseguraos de entregar los exámenes antes de salir. ¡Está hecha mierda la profesora! ¡Eh, la gótica culona! ¿Y qué le pasa al otro? ¡Eh, tío raro! A nadie le gustan los santurrones, Sal y Fates. A nadie le gustan los matones de manual, Travis. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¡Cierra el pico, zorra! ¡No estaba hablando contigo! Joder, qué violencia. Si te sacaras el palo del culo, a lo mejor podrías disfrutar más de las cosas, ¿sabes? Incluso podrías hacer amigos. ¡Vete a la mierda! Tengo muchos más amigos que tú. ¿Le das besitos a tu papá con esa lengua? Seguro que le... ¿Pero tío? A ver, hay que decir que Sal y se ha rebotado mucho. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Estás bien, Sal? Sí. Ven, vamos a hablar con el director. No, no pasa nada. Eso solo emperaría las cosas, créeme. Me he enfrentado a matones más agresivos que Travis. ¡Estás sangrando, Sal! Estoy bien, de verdad. Espera, deja que use mi pañuelo. Hostia, le vamos a ver la cara. Tía, que le está viendo la cara y no se asusta. Listo, solo ha sido un rasguño. No te preocupes, apenas se nota. Gracias, Ash. Necesito saber qué tiene debajo de la máscara, en serio. Tío, ¿qué ha pasado? ¡Otra vez Travis! ¡Menudo gilipollas! ¡Lo voy a matar! Larry, estoy bien, de verdad, no te preocupes. Sal tiene razón. Eso solo emperaría las cosas. No si está muerto. Entonces, vendría a fastidiar como un fantasma y nos pasaríamos dos años soportando a ese imbécil. ¡Ja! Y eso lo dice la escéptica del grupo. Os quiero mucho, pero me cuesta tragarme esas historias paranormales. Entonces, vamos a dejar pasar lo de Travis. No merece la pena. Además, pensadlo. A saber cómo están las cosas en su casa. Tiene mucha rabia acumulada y eso debe ser por algún motivo. Seguro que está cabreado porque han pasado para mañana el día de sándwich de mortadela. ¡Je! Debe ser el único al que le gusta esa porquería de comida. Es como la comida de la cárcel. Y tampoco le gusta la pizza de los viernes. ¿A quién no le gusta la pizza? Eso es inhumano. A lo mejor es un extraterrestre. Lo que faltaba. ¿Qué pasa con la mortadela, tío? Este capítulo tiene demasiado que ver con la mortadela. Al día siguiente. Día del sándwich de mortadela. Knockfell High School. ¿Qué habrá pasado el día en el comedor? Tiene que haber pasado algo gravísimo para que lo llamen así. ¡Oh! ¡Dios! ¡El cocinero! ¡No! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡No, tío! ¡Qué repugnante! En esa imagen se han incumplido como 18 normas de sanidad. ¿No os huele mal esta mortadela? Pensaba que la de la semana pasada era mala, pero esta es mucho peor. Dicen que la hacen con carne de cabra. Además, unos chicos enfermados la semana anterior, el día después de comer esa mortadela, ¿no? ¡Venga ya! ¡Me estás arruinando la comida! ¡Por favor, os lo pido! ¡Que es la única parte buena del día! ¿Reunión de grupo? ¡Contad conmigo! ¡Y conmigo! ¡Conmigo también! Tenemos que averiguar si la mortadela lleva algo raro. A lo mejor ha sido un lote malo de carne de cerdo, o está caducada, o algo de eso. O lleva carne de cabra. Tío, o sea, cosas muy raras, ¿lo sabes? A mí eso no me sabe a cerdo. Debería mirar en las noticias si, casualmente, este último mes no ha estado desapareciendo gente. A lo mejor es carne humana. Lo más probable es que sea una mezcla de ingredientes de baja calidad procedente de varias carnes de cerdo, ternera, pollo o pavo. Todd, se me están revolviendo las tripas. Esto es como el asunto del perrito caliente. ¡Buf! Espero que no. Creo que Sal tiene razón. Podría haber algún problema con la carne. Propongo llevarnos los sándwiches al laboratorio. Y ver si encuentro algún tipo de bacteria o indicios de que esté caducado. Aún así, estaría bien conocer los ingredientes exactos. Vale, Ash, ve con Todd y échale un cable en el laboratorio. Larry y yo intentaremos averiguar algo más sobre esta mortadela. Me parece bien. Y se van. Es que que fuese carne humana sería demasiado evidente. Tiene que ser algo más oscuro todavía. A ver, vamos a hablar con Mapple y Chuck. Hola, Larry. Hola, Mapple. ¿No te comes eso? Mi madre me ha vuelto a hacer sándwiches de mantequilla, cacahueta y mermelada. Ya estoy cansada de lo mismo. Entonces no te lo vas a todo tuyo, Chuck. Tío, Chuck soy yo. Literalmente. Hola, Kim. Kim, queríamos preguntarte por la mortadela. ¿Dónde la compra la escuela? ¿Por qué quieres saber de eso? ¿Tienes algún problema con la comida de Kim? No, no. Solo queríamos saber dónde... Vuelved a sentaros. Nada de preguntas. ¿Nos dejarías ver el paquete o...? Nada de paquetes. El culo en la silla. Venga. Joder. Me cae mal. Pues menudo chasco. Siempre se la ve tan triste. Me pregunto por qué sigue trabajando aquí. ¡Ah, que Kim es una mujer! Es como si los adolescentes le enfermaran o algo así. Oye, ¿y si Kim echa veneno la comida? No sé si este pueblo puede con otra teoría conspiranoica más, pero no podemos... No perdemos nada por investigar. ¿Por qué no intentas colarte en la oficina del director para mirar su expediente? Mientras tanto, iré a ver cómo le va a Toll. ¿En serio es una mujer? ¿De verdad? Aquí todos los personajes parecen el género que no lo son. Pero bueno, no tenemos que asumir el género de nadie. Taquillas. Está cerrado. Si tuviera un clip, podría abrirlo. Vale, entiendo que todas estarán cerradas. ¡Ah, no! Mira, la de sal está abierta. Una foto que nos hicimos en Halloween. Me lo pasé genial. Tengo mucha suerte de tener a mis amigos. Algunos de mis libros de texto. Todd me recomendó que escogiese física este año. Y lo cierto es que me está gustando. Vivimos en un mundo fascinante y plagado de misterios. Desde que empecé a estudiar aquí no he cambiado de mochila y está un poco desgastada. Vale. Nada más destacable, ¿no? Usamos clips para abrir las taquillas. Es más rápido y nos ahorramos memorizar una combinación. Si tuviera un clip, podría abrir las demás taquillas. Todd y Dale, su novio. Se los ve muy felices juntos y eso me alegra. Tiene una papa conectada a una bombilla. Esta patata fue un experimento que Todd enseñó en clase. Me sorprende que siga funcionando. Pero ¿cómo es que una patata de electricidad para una bombilla? No tiene sentido. Todd siempre tiene a mano materiales para sus inventos. No sé cómo hace la mitad de las cosas que fabrica. Es un genio. Ash fabrica estos muñecos de felpa. Son geniales. Ella los llama coleguitas. La cámara polaroid de Ash. Siempre está haciendo fotos con ella. Me podría ser de utilidad y no creo que ni importe si la tomo prestada para casa. Uy, masilla. Y ha cogido masilla de ahí de la mesa. Alberto Einstein. Aquí está Todd. ¿Has averiguado algo, Todd? Todavía no. ¿Y tú? ¿Has averiguado los ingredientes? No, todavía no. Tío, esto me está recordando levemente a Kindergarten. Como la versión oscura de Kindergarten. Así en el colegio investigando al conserje. Buah, es que recordando a Kindergarten, a Naga y a todos los personajes. Hay una pelota en el árbol. Vale. Ajá. Pelota gratis. Los profesores están comiendo ahí dentro. Pero decía que el conserje nunca come aquí. Pájaros. No los veo. Deben de estar escondidos. Hostia, si que hay carteles de niños desaparecidos, ¿no? Desapareció una niña de pelo verde. Un niño gordito. Un niño de color morado. Esta otra. Joder, sí que hay. ¿Ha habido suerte? Los profesores están en la sala. Estoy esperando un momento justo para colarme. Eh, vale, vale, vale. Sí, ahí está. Corre, sal. Eh, ¿qué ha sido eso? No lo sé. Parecía venir de fuera. No veo nada. Yo tampoco. A lo mejor son esos dichosos pájaros otra vez. Entiendo que se habrán distraído, ¿no? Con esto. ¿Ha sido suficiente distracción? ¿Has podido entrar? Sí. Menos mal que se te ocurrió distraerlos. He visto su expediente. Joder, qué velocidad, Larry. Tuve que volver a guardarlo. Así que no me dio tiempo a mirarlo bien. Si volvieras a distraer a los profesores, podría llevarme el expediente. Si lo robamos, creo que atraeríamos atención innecesaria. Vale, tú mandas, Sal. ¿Qué hacemos entonces? Dame un minuto a ver qué se me ocurre. Usa la cámara de Ash para hacerle una foto al expediente. Ahí está. Vamos a lanzar la pelota de nuevo. Se viene el problema, ¿eh? Me la van a liar. ¡Adelante, Sally Face! Ya está, cagaste. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Parecía venir de fuera. No veo nada. Pero, ¿cuánto IQ tiene los profesores? Que son tontísimos. Muy bien, pues ya está. Lo hemos conseguido. Literalmente la misión más fácil de la historia. Vale, ahí está el expediente. ¿Quién ya se...? Ay, espera. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Te veo en el laboratorio. Entendido, colega. Eh, pero déjame leerlo. Kim Yasi. Esta es la cocinera. Fecha de nacimiento 12 del octubre de 67. Dirección tal. Fecha de contratación en el 92. Puesto cocinera. Formación básica. Anterior empleo. Fotógrafa aficionada. Notas. Digan a Kim que deja de echarle comida a los pájaros del patio. Es un incordio para los docentes. Nah, encima Kim alimenta a las palomitas, tío. Qué maja que es. La cámara de Ash. No le queda mucha película. Seguro que esto hace que Kim se ponga de mi parte. ¡Eh, un petirrojo! ¡Clac! Ahí está. Pájaro fotografiado. Tengo algo para ti. ¿Qué es eso? ¿Fotografía? ¿De pájaro? ¿Haces fotos, eh? Sí, la he hecho para ti. Es mi forma de agradecer todo lo que haces por nosotros. Eres buen chico, Sally. Gracias. ¿Puedes decirme dónde compra la mortadela a la escuela? ¿Por qué te interesa la mortadela? Ah, pues... A mis amigos y a mí nos encanta. Y queríamos saber dónde comprarla. Es casera. La hace la señora Packerton. 100% carne de cerdo. La trae de granja una vez a la semana. Oh, no, 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 no. Toma, te daré más por traer foto bonita a Kim. ¡Ay, me ha dado mortadela de esa chunga! La mortadela que me dio Kim. Está como babosa y huele muy fuerte. Vale, ahora tenemos que ir al laboratorio. ¡Eh, hay una nota en el baño! ¡Hostia! ¿Qué es esto? Hay una nota arrugada en el suelo. Parece que alguien intentó tirarla a la basura, pero falló. No perdemos nada por echar un vistazo. Sé que no nos conocemos y que seguramente tengas una opinión concreta sobre mí. Pensé que las cosas podrían cambiar si te dijera cómo me siento. Lo cierto es que no puedo dejar de pensar en ti. Es una declaración de amor. Estoy loco por ti. Creo que eres una persona increíble. Pero sé que no está bien sentir esto. Un chico no debería tener estos pensamientos. Solo de escribirlo me muero de la vergüenza. Mi padre me mataría, pero no puedo vivir eternamente en la sombra. Solo quiero. Luego solo hay un montón de frases tachadas. ¡Wow! ¡Ey! ¡Eh! ¿De quién es? Tiene que ser del bully. Tiene que ser de Travis. ¿Será que le gusta a Travis? ¡Uy! Ahí hay gente. ¿Mirar? Venga, va. Va, va, va. Vamos a mirar. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué idiota eres! ¡Márchate! ¿Travis? ¿Estabas llorando? ¿Sally Face? ¿Qué? ¡No! ¿Qué cojones te pasa? Es que no puedo tener intimidad. Traes los pantalones bajados. No pasa nada por tener sentimientos. ¿Por qué me odias tanto? ¿Será que Travis es gay? ¿Se siente atraído por Sally? ¿El padre de Travis es súper homófobo? ¿No quiere que su hijo tenga novio? ¿Y el otro está rayado y por eso odia tanto a Sally? ¿Porque realmente le quiere y la quiere alejar de sí mismo? ¿Por qué me odias tanto? Porque tú y tus estúpidos amigos sois un montón de mariquitas. ¡Me muero del asco! ¡Eso está mal! ¡Dios nunca os amará! ¿Por qué debería hacerlo yo? ¿Sabes que no somos gays, verdad? Bueno, excepto Todd. Él sí lo es. Pero eso forma parte de él y por eso es maravilloso. Es una de las mejores personas que conozco. ¿Quién podría odiar a Todd? Tu padre quiere meterte esas ideas. Creo que acabo de resolver toda la trama en un momento. Que mi padre sea predicador no significa que me controle. Yo soy independiente. Vale, vamos a analizar la mortadera. Ya tengo más mortadera. ¡Perfecto! ¿Quién me dijo que la hace la señora Packerton? Eso es imposible, tío. Si vive en los apartamentos, ¿cómo va a preparar carne ahí? Es verdad. Había olvidado que vive allí. Es que casi nunca coincidimos. Desde que me mudé, creo que la he visto un par de veces. La señora Packerton es Jeffrey Dahmer. Si hay algo turbio, será mejor que Packerton no se entere. ¡Genial! Buena idea, Sally. Y si Larry y tú examináis la clase de la señora Packerton mientras los profesores están almorzando, Todd y yo terminaremos de analizar la mortadela. Justo lo que estaba pensando. Vale, ahora volvemos. Ahora entiendo por qué la fobia a la mortadela. Larry, necesito que te quedes vigilando. Monta guardia en la puerta por si viene alguien. Entendido. Vale, gente. Tenemos que encontrar restos de cadáveres. Mierda, el cajón está cerrado. ¿Recuerdas que te enseñé a abrir estas cosas? Sí, pero no hay ninguna cerradura. Se abre con combinación. Joder, tío. ¿Cómo vamos a conseguirlo? A lo mejor el número de pi. 3, 1, 4, 1. 3, 1, 4, 1. ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he abierto! ¡Genial, colega! ¿Qué hay dentro? Unos exámenes de mates y... Espera, hay un compartimento oculto. Ostras, aquí hay cosas muy raras. ¿Qué cosas? ¿Por qué tiene un cráneo de pájaro aquí dentro? ¡Qué mal rollo! ¿Cristales? Están bastante chulos, pero ¿para qué los usará Packerton? Una biblia. Es un libro muy viejo, pero no tiene nada de especial. Un objeto metálico muy raro que se parece a la caja misteriosa de Jim. Eso sí que podría ser importante. Me lo llevo. Chicos, hemos encontrado cosas muy raras en el escritorio de Packerton. ¿Qué tal van las pruebas? No hemos encontrado ninguna sustancia química ni bacterias nocivas. Es innegable que está pasando algo ciertamente peculiar. Sea lo que sea, será mejor no decirle nada a Chuck por ahora. Casi leo un infarto cuando dejaron de servir el pastel de carne. Sí, Ash tiene razón. No digamos nada hasta tener claro qué ocurre aquí. Bueno, creo que todos sabemos lo que toca ahora. Ese mismo día... Buah, tío, qué oscuro se va a poner esto. Vamos a acabar invadiendo la casa de la señora Packerton. Eso lo tenemos clarísimo. Hola, señora Addison. ¿Estoy bien y usted? Tío, ha perdido la humildad del Addison. ¿Le gusta el nuevo cartel? Me encanta. Gracias a Larry y a ti casi parece que tengo mi propia tetería. Echo de menos servirte a mis inquilinos. Pero no podía permitírmelo. Me alegro de que te guste. Y está en su derecho de acobrar el té. Todo el mundo lo ha entendido. Me alegra oír eso. Vale, aquí es casa de Todd. Eh, ¿qué pasa? ¡Dios, la madre está súper fumada! ¡Hombre, mira lo que tiene aquí al lado! Señora. Hola, señora Morrison. Hola, Sally. ¿Ya estáis con otra aventura de las vuestras? Algo así, sí. Creo que es fantástico. La vida está llena de posibles aventuras y misteriosos hermosos. Esperando que los exploremos y disfrutemos. Tiene toda la razón. Sí, tío. Hay que aprovechar cada momento. Otras veces también está guay tirarse en el sofá tras un día duro, ¿sabes? Ray y yo estábamos viendo la tele, pero se ha quedado dormido como un bebé. ¿A qué es una monada? Pues supongo, pero... ¡No tienen televisión! Sal, esta noche tengo que volver a la oficina. Llegaré tarde. Si no quieres cenar con Lisa y Larry, he dejado unas sobras en la nevera. Perdona por estar tan ausente. Ojalá podamos hacer planes juntos este fin de semana. Te quiero, papá. Vale. O sea que estoy... ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Dios! Pensaba que era un cadáver o algo en la bañera. ¡Uy! ¡Perdona, Gizmo! No sabía que estaba así. ¿Qué hace el gato con un gorro de baño? ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿De verdad me he comido un screamer por culpa de un gato en una bañera? Casa de Robert. ¿Quién era Robert? ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Lul! ¡Este hombre es nuevo! ¡Hostias! ¡Eh! ¿Qué tal, colega? Tiene dinero y una caja fuerte. Se más, un día normal y corriente. ¡Qué mal, eh! ¡Ja! ¿Y tú cómo estás? Todo va como la seda, tío. No me puedo quejar. ¡Full puncarra el tío! Seguro que la masilla serviría para pegar bien el póster. ¡Eh! ¡Funcionó! ¡Lul! ¡Hostia! Que lo he hecho así aleatorio. ¡Brutal! No había manera de que se sostuviera. Toma, una moneda por todas las molestias. ¡Eh! Con este ya podré tenerte de Addison. Mi padre tenía muchísima pasta y me daba cinco centavos por segarle el césped. Pensaba que solo era un tecaño. Pero me estaba dando una lección de vida. Las cosas hay que ganárselas. ¿Me entiendes? Creo que sí. ¡Bien, gente! ¡Hemos conseguido el éxito! He logrado acceder a las cámaras de seguridad y podemos repetir la imagen del pasillo vacío hasta que volváis. ¡Id con cuidado! ¡Ah, vale! Que lo van a poner en bucle para que nos podamos colar. ¡Oh, qué grande! Hostia, qué hacker el puto todo. Genial. Hay que darse prisa antes de que vuelva. Y nos metemos a casa de la profesora. Dios, aquí va a pasar algo chungo, ¿eh? Tío, aquí huele a culo. A culo y a pies de vieja. Cielo santo. Será mejor que nos demos prisa. El olor es insoportable. Fíjate en ese cuadro. A lo mejor Packerton sí que tiene una granja. Pues, no lo sé. Me da muy mal rollo. Siento escalofríos. Vamos a echar un vistazo. What the fuck. Nos vamos a encontrar tremenda turbidad aquí dentro. Una radio vieja muy chula, pero no funciona. Sí, se parecía inocente la señora Packerton. Pañales gigantes. Hay una bolsa de pañales enorme. ¿Crees que son de la señora Packerton? Puede que sí, tío. Packerton es una momia. O a lo mejor es una persona que tiene secuestrada y solo le puede meter pañales. Está lleno de mortadela embutida, verduras congeladas y demás comida. Nada fuera de lo común. Vale, en la nevera hay un candado. No, parece que hay comida y cosas de esas, pero el congelador tiene un candado. ¿Puedes abrirlo? Sí, dame un minuto. Vale, vamos al baño. ¡Hostias! ¡No! ¡Hay tremendo ñordo flotando en el váter! ¡Qué repugnante! ¿Cuándo fue la última vez que limpió el baño? ¡Ugh, qué asco! ¡Hay un zurullo enorme! ¡Qué horror! ¿La red? Venga, vamos a abrirlo. ¡Oh, Dios! La cabeza de una cabra. ¡Eh! Pero hay señales satánicas en el congelador. ¡Lo sabía! 1047. ¡Lleva carne de cabra! ¡Os lo dije, joder! ¡Y asqueroso! Algo me dice que esto no es tan simple. Intentemos entrar en los dormitorios. Lo de la cabra es para hacer rituales. No es la carne. ¡Lol! ¡Hay manchas de sangre en el suelo! ¡Oh, no! ¡Ay, la cabrita! ¡No, por animal! ¡Hola, amiguito! Vale, vale. Sigue haciendo cosas de cabra. ¿Qué narices ha sido eso? El fantasma de una cabra, por lo visto. Ya no debería sorprenderme. Pero lo cierto es que no me lo esperaba. Es que literal, tío. Pobre sal. ¡Eh, la radio está funcionando! Cambio de emisora. A la 314 tengo que ir. Esto es lo que ponía en la cabra. La 1047. Y ahora el reloj funciona. 1, 0, 4, 7. ¿Ha hecho algo? ¡Hola, señor cabra! ¡Ve! Ah, me está diciendo los números. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. ¿Tiene sentido eso? Vale, la cabra ha hecho meh dos veces. O sea, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¡Anda! ¡Se ha abierto el primer dormitorio! Vamos a echar un vistazo. Rarísimo sistema. ¡Ay, no! ¡Aquí hay alguien! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Hola? ¿Ves? Lo sabía. Para eso eran los pañales. Es que os lo he dicho. ¿Señor Packerton? ¿Hola? No creo que pueda oírte. Tienes razón. Parece que está como un vegetal. Joder, qué mal rollo. Está claro de dónde viene esa peste. Vamos a echar un vistazo rápido y nos largamos de aquí. Hay papeles desaparecidos. Todos los artículos hablan de la muerte del señor Packerton. Si está muerto, ¿quién está en esta cama? Pues yo quiero saber por qué coño de tantos pañales con mierda aquí. Te lo digo en serio. ¿A quién se le ocurre? Sí, te entiendo. Este apartamento me revuelve las tripas. ¿Crees que usa la...? No, no, olvídalo. No quiero ni pensarlo. ¡Para la mortadela! ¡No, no, hombre, no! Si el ingrediente misterioso fueran heces humanas, Tom lo habría visto en el laboratorio, ¿no crees? Supongo. No tengo ni idea, la verdad. Démonos prisa, ¿vale? Se notaría demasiado. Eso está el señor Packerton. Pestañece y puede oírme. ¿Hola? Ajá, me puedo comunicar con él. Está cadáver, ya. ¡Dios! Fantasma del señor Packerton. Muchacho, te lo ruego. ¡Ayúdame! ¿Cómo puede? ¿Está muerto? Sí y no. Me parece que llevo una eternidad sufriendo. ¿Esto se la ha hecho la señora Packerton? En el pasado fuimos felices, o eso pensaba. Sí, ha sido ella. ¿Qué lleva la mortadela? ¿Mortadela? No sé de qué me hablas. Esta habitación es mi cárcel, mi tumba de dolor incesante. Jamás podré irme así. Tienes que desenchofar esta diabólica máquina. Pero si lo hago, usted se... Pondría fin a mi sufrimiento y me liberaría de este tormento. Pero... ¿Estás seguro? Te lo suplico, muchacho. Date prisa antes de que vuelva. Hostia, si me da a elegir. Es que si le pongo que no, va a sufrir. Vamos a matarlo. Vamos a acabar con él. Ale, de una. Adiós, señor Packerton. Pues hala. Espero haber hecho lo correcto. A ver, debería haber llamado a la policía, quizás. Pero bueno. No tenía selección, tío. El pobre solo estaba sufriendo. Y es lo que quería. Sí, supongo que tienes razón. Es que... Se ha escuchado la puerta. No, 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 no. Rápido, detrás de la cómoda. Ay, no. Si no salimos de esta, yo... Te quiero, tío. Y yo a ti. Eres el mejor amigo que he tenido. No, Dios. Lo mismo te digo, pequeñajo. Ay, no. Ay, no. ¡Coño, que era Ash! ¡Joder! Perdón por cortaros el rollo, pero... ¿Qué narices es esto? ¡Ashley! ¡Menudo susto nos has dado! Ya lo veo, ya. Me alegro un montón de verte, Ash. Pensé que íbamos a cavar fiambres. No tenías que cuidar a Benjamín. Mi padre y yo antes de tiempo, así que vine directa para aquí. No quería asustaros. Es que... ¿Ese es el señor Packerton? Está... Sí, ahora sí. Por fin descansa en paz. ¡Mierda! ¡Eh, fijaos! Encontré esta llave debajo de la cómoda cuando estábamos escondidos. ¡Ajá! Una de estas llaves tiene que abrir el otro dormitorio. Vamos a echar un vistazo. Lo que sea con tal de salir de aquí. Bien, 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 bien. Y ahora... Entramos al dormitorio 2. ¡Lo sabía, tío! Aquí se viene lo turbio. ¡Dios! ¿Pero qué? Vale. Carteles de desaparecidos. Velas. Un congelador con sangre. Hacha, cuchillo. Sierra. Pinzas, martillo. Un puto horno para incinerar. Y ropa de niño ahí abajo. ¡Joder! Esto no pinta bien. ¡Ay! No tengo el código. No tengo el código del congelador. ¡Mierda! Esto parece un matadero o algo así. En la pared hay cosas. Alguno de esos... Tiene que ser un número para abrirlo. Hay manchas de sangre ahí a la izquierda. ¡Ah! Que a lo mejor es código morse. Una pequeñita, cuatro largas. El primero es un uno. Luego, cuatro pequeñitas. Una larga. Cuatro pequeñitas. Una larga es un cuatro. Uno. Cuatro. Vale. Una pequeñita. Uno. Cuatro. Uno. Tres pequeñitas. Dos largas. Uno, dos, tres. Y un tres. ¡Ajá! ¡Ahí está! Vale, vale, vale. Se ha abierto, se ha abierto. ¡Uf! ¿Queremos saber realmente lo que hay dentro? ¡Oh, no, 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 no! ¡Dios! Los había hecho como si fueran máscaras de niños. Esto es demasiado para nosotros. Tenemos que pedir ayuda. No hay huesos. ¿Qué? No hay huesos. Solo hay. ¡Dios! Es que es como si hubiese hecho caras con las pieles de los niños. Hay un bote de ojos. ¡Madre mía! Y esto es lo que estaba en la mortabela. ¡Joder! ¡No me jodas, tío! Y vuelve a omitar. ¡Pobre Larry! ¡Ah, tiene razón! Hay que pedir ayuda. Es que no lo veis. Nadie puede ayudarnos. Cada vez que pasa algo por aquí lo encubren. La secta, Luke, Charlie, las señoras Anderson. ¿Quién sabe qué más cosas oculta este lugar? No podemos confiar en la poli ni contárselo a nuestros padres porque irán a la policía. ¿Qué hacemos entonces? No lo sé, pero la cosa cada vez está peor. Packerton está cargándose a la gente y sirviéndolos a... ¡Bua! Jamás volveré a comer mortadela. ¡Ah! De ahí viene el trauma con la mortadela. Tiene sentido. ¡Buah, tío! Y no le van a creer. ¿Conseguirá nuestros compañeros llegar a la policía y conseguir que no les maten? Suscríbete para saberlo. Gracias a los miembros actuales. Y si no sabes qué ver ahora, he pensado en ti. Dale click a este vídeo. ¡Gracias!